Hablemos de salud con el PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, Hospital Departamental San Rafael, Alcaldía Municipal de Zarzal y Dirección Local de Salud. Bueno, el PIC es el Plan de Intervenciones Colectivas que se está realizando en el municipio de Zarzal. Es algo que es una estrategia del gobierno nacional que en todos los pueblos se debe hacer estas capacitaciones. Exactamente, ¿quiénes participan en el PIC? Bueno, es un... si nos vamos a hablar de administraciones, está la Dirección Local de Salud, está la Alcaldía y el Hospital San Rafael. ¿Qué actividades son las que realiza el PIC? Bueno, son muchos talleres, son múltiples talleres de diferentes dimensiones, donde entra la dimensión sexual, la dimensión mental, la dimensión de salud, de alimentación saludable, donde se tratan diferentes temas. ¿Sí? ¿Cuáles? Algunitos así por encimita. Como la dimensión sexual, se tratan todo lo que son ETS, enfermedades de transmisión sexual. Si nos vamos a hablar sobre la salud mental, se tratan todos los temas como la depresión. Ahorita pues estamos en esto del COVID, también se tratan muchos temas sobre el COVID y si nos vamos a la salud de alimentación saludable, todo lo que son alimentos favorables o saludables para nuestro cuerpo. Y también se tratan de enfermedades sodonóticas como el dengue, el zika, el chikungunya, la malaria. Se tratan también, o sea, habla también sobre las madres gestantes, sobre la ruta de atención materna, sobre sífilis gestacional, sífilis neonatal y muchísimos otros temas que abarcan pues estas dimensiones. ¿Cómo llegan precisamente el hospital, la dirección local y la alcaldía de la comunidad? ¿Cómo hacen estos talleres? ¿Cuál es la dinámica que utilizan? Bueno, vamos a los diferentes barrios del municipio y también a las veredas, que es Quebrada Nueva, La Paila, Vallejuelo y Limones. Y aquí en Zarzal igual, nos vamos por las calles de Zarzal, de todo Zarzal y hacemos los talleres. También aquí en el hospital hemos hecho varios talleres, estamos abarcando toda la población en general, toda la que se pueda. En los colegios pues se están dando clases virtuales, pero también se están haciendo talleres virtuales. Sí, los docentes nos dan los espacios y los estamos haciendo, excepto en las casas. Dentro de las casas no se pueden dar los talleres por el aislamiento, por el distanciamiento social, no se puede. Pero todo lo que sea afuera lo podemos hacer. Si la comunidad quiere participar, ¿dónde se pueden dirigir o tienen alguna línea de atención? Bueno, generalmente se contactan con los directores del PIB, ¿sí? Perfecto. ¿Esto sirve también para hacer un seguimiento, me imagino, de lo que está aconteciendo en cuestión de salud? Sí, claro. Claro, porque también se hacen unas VAC, que son la búsqueda activa de personas sintomáticas para hacer las pruebas rápidas de COVID. Así que es otro grupo que va, ah, yo tengo síntomas o yo tengo contacto con una persona. Entonces yo me puedo dirigir al hospital y puedo decir esto, mire, es que yo tuve síntomas o mire, es que yo tuve contacto con un fulanito y él salió positivo. Y se les hacen las pruebas rápidas. Nuestro equipo va a la casa de la persona a hacer la prueba. Si sale positivo, se hace el cerco epidemiológico. ¿Podemos contarles entonces que el PIB está activo en el municipio de Zarzal? Sí, señor, claro. Está activo. Pueden participar todas las personas independientemente. ¿Sí? Todas las personas, toda la población está invitada a que participe. El PIB planta intervenciones colectivas, Hospital Departamental San Rafael, Alcaldía Municipal de Zarzal y Dirección Local de Salud.